Profesor, profesor David, y cuando usted le dijo a su papá que iba a dejar su trabajo en la empresa por hacer el yoga, ¿qué le dijo a su papá? Dejó en la calle, dijo que no va a dar ni un peso. Bueno, ya hablaste vos, déjame que yo conté que es la parte mía. Fue muy cómico, o sea, yo tuve tres años, hacía tres años que estaba, y un día, más de mi papá, yo quiero contarle otra parte que es más profunda y que tiene que ver con Mataji. Y yo era peor nuera, porque bebé por este camino. Y Ana, entonces, estábamos, me acuerdo, una vez trabajando en la oficina, en mi escritorio, y estábamos con Mataji y teníamos que publicar un libro, uno de los libros de Mataji aquí en Argentina. Entonces aparece mi papá. Mi papá es un hombre de trabajo, un gran comerciante, exitoso, muy querido de la parte comercial. Y entonces se acerca y le dice, Doña Mataji, no Mataji, Mataji, dice, usted me robó mi hijo, usted me robó mi hijo y eso yo no lo perdono. Entonces Mataji, que no era de quedarse callada, le contesta, Don Luis, yo no le robé a su hijo, yo no le robé a su hijo y usted en menos de cinco años va a estar orgulloso de él. Mi hijo no sabía qué contestarle, con la cola entre las patas se dio media vuelta y se fue. Bueno, la situación se volvía cada vez más tensa, hasta que un día decido yo, dije, mirá, primero lo hablé con Yana y con Paula, en ese momento Paula tenía 16 años, y le digo, mirá, me gusta esto, año 90, 16 años, y entonces le digo, mirá, a mí me gusta esto, pero nosotros tenemos un buen pasado, y en esto es tirarse la pileta. Entonces Yana me dice, mirá, yo gano unos pesos, yo los pongo como para solventar los gastos. Porque Mataji, por más que tenía profesores, ellos decían, vos no te va a faltar nada, yo te pago todo lo que necesito para vivir. Yana tenía una teoría, y yo le voy a decir cuál es la teoría a Yana, dice, lo tuyo es mío, y lo mío es mío. Mentira total, es el chiste total. Entonces, entonces agarro, digo, Yana me ofrece bondadosamente, me dice, mirá, David, yo pongo el dinero que yo gano como para solventar. Pero fíjate como madre, ella dijo, yo voy a pagar todo. Déjame que termine. Y entonces salta Paula, Paula tenía 16 años, y dice, mirá, papá, vos en la vida tenés que hacer lo que a vos te guste. Dice, si yo tengo que dejar mi escuela privada, yo dejo mi escuela privada, me voy a una escuela pública. Te aseguro que eso, la verdad, fue algo muy, a veces uno recibe regalo de los hijos, que no se puede cuantificar en dinero, si no es en afecto, en amor. Bueno, entonces me presenté a mi viejo y le dije, mirá, papá, y me voy a retirar. Dice, pero quiero que sepas algo. La situación está caótica, y eso es que mi ley no había llegado. No hay un solo peso para retirar. Dice, yo la miré, papá, la decisión la tomaste vos. No es el mejor momento este, momento difícil. Si bien era un momento difícil, era difícil el momento. Yo lo pensé, me di media vuelta, lo pensé, y después de dos meses dije, tomé la decisión, le dije, mirá, me querés dar lo que me lo responde, me lo das, no me lo querés dar, me voy igual, punto, se terminó la historia. Le voy a decir algo, acá tenemos una administradora de propiedades, en el caso de Anchi, los primeros seis meses no pude pagar las expensas del departamento. Pero cuando saliste me daste cierro. Entonces, me presenté al consorcio, cuando vi que la situación se ponía compleja que no podía pagar el primer mes, y dije, mire, no puedo pagar las expensas, cambié de trabajo, pero apenas pueda, lo voy a hacer. Durante seis meses, bueno, después me puse al día. Ya, cuando estábamos ya por irnos, porque lo mío empieza el 30 de junio del año 1990, fue cuando lo entregué allá a mi viejo, y le dije, como se llama, Mataji, yo le estaba organizando una gira por el Estados Unidos, y entonces había llegado un fax allá a la fundación en la escuela, y Mataji estábamos almorzando con un grupo de alumnos que decían la despedida y profesores, y entonces me dice, David, vi que llegó un papel por el teléfono, y no sé cómo viaja ese papel por dentro del teléfono. Y yo, no, mire, es un fax que llegó de una señora de Santa Mónica, en California, que quería, si usted podía ir al estudio de ella, dar una charla, pero le dije que no, porque tenía todos los días ocupados, y el único día libre que tenía en 30 días, era ese que iba a descansar, iba a estar con una gente amiga que ella tenía, que me había dicho, y Mataji nos dice algo que demuestra el sentimiento que ella tenía para con nosotros. Dice, David, usted dejó su trabajo por mí, ahora usted es mi responsabilidad. Dice, mándale el mensaje a la señora de que vamos a ir ese día. Mataji tenía, en ese momento, 91 años. Ella se estaba haciendo cargo de mí. Entonces, Yana y yo la miramos a Mataji, nos pusimos a llorar como dos chicos, y terminamos hundidos en un abrazo.